Nosotros venimos trabajando desde hace muchos años con los estudiantes, pero lo que yo dije es que queremos potenciar aún más y fundamentalmente buscar que las actividades y los chicos que recibamos y los estudiantes que vengan a Club de Río se distribuyan a lo largo de todo el año. Y fundamentalmente esto va a asegurar un volumen mucho más importante porque si se concentran todos en un mes, indudablemente no resulta posible atenderlos adecuadamente. Bueno, esto nos va a permitir además incursionar en un segmento que el año pasado lo hicimos muy, digamos, a medias, pero que ya cumplió su forma de aprendizaje, que es el turismo de egresados. Entonces le vamos a ofrecer un servicio diferente, diferente al de Bariloche, Carlos Paz o lo que sea, pero que en definitiva va a cumplir con ese objetivo que tienen los chicos de cerrar su ciclo secundario pasando un buen momento de despedida con sus amigos. ¿En qué época del año sería eso o en cualquier época pueden organizárselo los estudiantes? Para la parte de egresados analizamos que se concentren fundamentalmente en diciembre, que es cuando termina la secundaria. ¿Tienen pensado alguna inversión en infraestructura? Porque justamente usted dice, seguramente van a venir muchos más turistas a Club de Río. Nosotros estamos preparados, nuestra capacidad está en torno a las 300 personas por día. Eso es un volumen significativo y, bueno, a veces ni siquiera se puede traerlos a todos juntos porque se tienen que repartir, ¿no? Y, bueno, tenemos instalaciones suficientes, tenemos dos restaurantes, tenemos muchas actividades que incluyen canotaje, todas las tirolesas, arquería, rapel, escalada. Tenemos un canopy de 500 metros de largo en medio de la selva. Tenemos mucho de trekking, tenemos un espacio para hacer, ¿cómo se dice eso? El trekking dentro de un espacio con barro. Hay chicos que vienen de Buenos Aires que nunca se embarraron en su vida y vienen acá y tienen la experiencia de embarrarse. Todas esas cosas son parte de lo que nosotros ofrecemos. A veces para nosotros no resulta tan importante, pero para otros sí. Y en este tiempo de temporada de verano, ¿cómo le está yendo a Club de Río? Muy bien, muy bien. Todavía mantenemos una plena ocupación de toda la hotelería y ya la próxima quincena de marzo también está cubierta un 100%. Gracias. Gracias.